Una visión de futuro sobre las nuevas tecnologías. Bajo esta premisa se ha celebrado en la Torre de Cristal de Madrid el trigésimo aniversario de la empresa española GMV, proveedora mundial de sistemas de control en tierra para operadores de telecomunicaciones. El evento moderado por Edward Ponset ha resaltado la importancia de la innovación y el conocimiento para el desarrollo de la sociedad. Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad de España, así lo explica. Las empresas tienen que implicarse más. La innovación, el desarrollo y la investigación son el camino hacia una mejor competitividad, es decir, son el camino a mejores resultados en los balances, en las cuentas de resultados y, por tanto, en la empleabilidad y en otros muchos factores que afectan a nuestro país. Microchips que dejarán obsoletos a los ordenadores, conexiones a Internet a través de un pestañeo o papeles inteligentes que revolucionarán la ciencia en los próximos tiempos. Estas son algunas de las novedades tecnológicas que presentó en el acto inaugural Michio Kaku, físico estadounidense de renombre. Nuestros físicos han inventado el papel inteligente. Podemos crear muchísimas cosas, papel inteligente, y así puedes en tu teléfono desplazarte por una pantalla tan grande como quieras, teclear tanto como desees, plegarla y guardarla en tu bolsillo. En esta nueva era tecnológica, la oferta y la demanda alcanzarán entornos perfectos en beneficio del consumidor, como consecuencia del aumento de la competencia que Internet proporciona, todo ello en una industria que cada vez estará más digitalizada.